Este es un 2012 Mercedes-Benz S350. Este sedán tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, asiento delantero con ventilador, radio del satélite sin comerciales, una suspensión de aire, faros autoadaptables, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con insertos de madera y forado en cuero, bolsas de aire laterales, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, zonas de deformación, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 47,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo. Información en Primary cosa Información en Nueva Día